Por más que lo intento, no me acostumbro a que este panel, el panel del lado izquierdo, el panel lateral del lado izquierdo del escritorio de Genome, se oculte automáticamente. O que tenga que dar clic en actividades para que aparezca. Aunque es cierto que también se muestra con la tecla que tiene el logo de Windows. De cualquier forma, prefiero dejarlo fijo o permanente un poco, o copiando completamente el estilo que tiene Genome en Ubuntu Linux. Estoy haciendo esta prueba en Linux Debian 11 Bullseye, y tengo Genome en la versión 3.38. Y entonces, para dejar el panel fijo al lado izquierdo, se puede utilizar una extensión que se llama Dash2Dock. Y para instalar las extensiones de Genome, yo lo puedo hacer utilizando el navegador web Firefox. Entonces, ingreso a Firefox y habilito la integración con Genome Shell. Ok, ya que instalé o habilité la integración con Genome Shell, ahora sí busco e instalo Dash2Dock. Este que dice ByMichel G. Y como ven, después de la instalación ya cambió el aspecto del panel, del panel Dash2Dock. Y yo puedo, si quisiera, ponerlo abajo, arriba, a la izquierda o a la derecha. Pero lo que quiero es dejarlo a la izquierda, y lo que realmente me interesa es que quede fijo. Y para eso, lo configuro para evitar que se oculte. Es decir, deshabilito el ocultamiento automático inteligente. Y hay otra opción que también me gusta modificar. Entonces, voy a la pestaña de comportamiento, y en la opción de acción al pulsar, aquí cambio la acción de alternar entre ventanas, por la acción de minimizar. Y con eso, si yo doy clic en los íconos, se alterna entre maximizar y minimizar las ventanas. Algo que me parece más lógico. Es algo similar a lo que configure en Ubuntu Linux. Aunque en Ubuntu lo hice instalando el editor de D-Conf y cambiando unos parámetros. Observen, ya tengo la opción de minimizar y maximizar. Que de hecho me parece un poco más intuitiva. Y pueden ver este procedimiento en este video que aparece arriba a la derecha, o en el link que dejo en la descripción. Como ven, en Linux se puede adaptar o configurar casi cualquier cosa a nuestro gusto. Es lo que realmente me encanta de Linux. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!